11 nuevos jueces fueron posesionados este lunes por el delegado provincial del Consejo de la Judicatura en un evento sencillo pero significativo para la entidad. Curan ustedes desempeñar sus nuevas funciones con decisión, carácter y energía, cumpliendo a conciencia su compromiso con la patria y su normativa legal, despojándose de todo interés mezquino y personal. ¿Prometen cumplir la Constitución y leyes de la República? Sí, prometemos. Quedan legalmente posesionados, señores jueces. La designación de los funcionarios públicos, a decir de Danilo Espinosa de los Monteros, responde a un proceso transparente en el cual sus méritos académicos fueron valorados. A través de un concurso de méritos de oposición y de transparencia y control. Esto era lo que necesitábamos. Jueces que vengan a través de un proceso de selección y en base a la meritocracia y conocimientos jurídicos, como son ustedes y actualmente se encuentran posesionados. No sólo en beneficio del Consejo de la Judicatura y de la función judicial específicamente, sino en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana que ya tanta falta nos hacía. El delegado provincial se refirió a las ventajas que ahora poseen las nuevas dignidades, que se reflejan en una infraestructura de calidad, tecnología al alcance de las manos y personal de apoyo capacitado. Tienen las herramientas de trabajo, tienen todo para desempeñarse. Y principalmente con lo que ustedes van a aportar, con sus conocimientos y sus manos limpias, en beneficio a un proceso autónomo que debe realizarse en base al debido proceso y como manda los principios constitucionales. Para los nuevos funcionarios, representó un importante reconocimiento ser parte de la nueva imagen de la justicia en el país. Recordemos que esto se inició en el mes de septiembre del 2012, por lo tanto hemos ido pasando una serie de fases, los cuales hemos tenido que ir superando con sacrificio y dedicación. Y de por medio también el conocimiento, tratando siempre de estar de por medio, el bien común, para que a futuro la administración de justicia se vea que está representada por los mejores hombres que fueron escogidos dentro del proceso. Los jueces seleccionados manifestaron la responsabilidad que trae consigo asumir su cargo, ganado gracias a su esfuerzo y sacrificio constante. Un concurso muy rígido y sobre todo transparente, en el que han prevalecido los mejores y las mejores ecuatorianos y ecuatorianas de nuestra república, porque este concurso se le hizo a nivel nacional. Ya firmar el compromiso con el que iniciamos esta nueva contienda con los compañeros, de administrar justicia en forma transparente, haciendo honor a la palabra justicia, que el verdadero imperio de la justicia brille por luz propia en nuestra sociedad, siempre viendo en favor de los menos poseídos, favorecidos, y como decía un gran pensador, dar a cada quien lo que le corresponde. Las nuevas dignidades de inmediato se integraron a sus funciones en el amplio, moderno y funcional edificio de la Judicatura. Sofía Vega, Prisma Informativo. Gracias. Gracias. Gracias.